Muy buenas a todos chavales, que tal estáis? Espero que estéis de puta madre, bienvenidos al capítulo 14 Si no me falla la memoria de este Rock to Goal M4 a 1 Y estoy aquí jugando Y creo que el que maté En la última baja Que tiró del cable, se ha vuelto a meter Al equipo contrario, es flipante O sea es flipante Y esta vez estamos en dominio Le he puesto cargadores grandes Y vamos a ver si esta vez Nos sacamos algo, veis que en el otro equipo Hay mucho hijo de puta, así que vamos a ver si podemos En fin Me podía haber puesto Me queda con la puta Joder, empezamos bien Empezamos bien, que divertido Por moverme un poco En fin Si me saco algo con estos camperos Tío, será Vamos Esa es el de Aepico Estuvan aquí No Me se ha puesto este Ahí Joder 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 Puta Ya se ha sacado un Hein ¿Sabes? Tío ¿Por qué los putos cobras Tienen mi nombre? No entiendo Tío Nos la están liando Parda Nos la están liando Muy parda Increíble El puto cobra De mierda Es que tiene mi puto nombre Es increíble Estoy flipando Va por mi Es que es un puto cobra De mierda Un H6 ¿Sabes? Nada, tío Joder Y me mata Era la primera Increíble Flipante Increíble Pero Yo estoy flipando Es que me voy a quitar esta clase Y me voy a poner a campear Me voy a poner a campear Pero con un puto cerdo Ya es que con cachondeo Tío Ya es que con cachondeo Esta es la partida más mala De toda mi vida Tío Pero con sensores de movimiento Tío No tengo ninguna Con asesino Tío Es que no tengo ninguna Con asesino Tío Es que estoy flipando Y no lo tomo Es increíble esto Chavales Y no me dan la baja Tío Y le he reventado Pero tío ¿Y mi equipo qué? ¿Y mi equipo qué? Que ahí había uno Es increíble, tío Tengo un equipo de mierda Y yo soy aún más malo, tío Es que es increíble No está jugando con nosotros Como quieren, tío O me pongo el abrigo ¿Eh? ¿Eh? Uf Joder Su puta madre No, es que hasta No sé Que es una mierda, tío No Tomamos Se pone Toma en la cabeza Toma en la cabeza Voy a gampear Tío Tengo que gampear, tío Contra a estos hijos de puta Porque si no ¿Por qué no sacan espías Los de mi equipo? Siempre me los tengo que poner yo No No Tío Por detrás No Por detrás No, tío Si es que le gusta Dar por el culo Tío Me gusta dar por el culo Pero Pero mucho, tío Tiene un jaín de enemigo Pero entra disparando, tío Nada, tío Nada Que los cobras Toca No ha matado ¿Eh? Madre Qué asco Es que pararía, ¿sabes? Pero porque lo que empiezo Lo acabo Si no Ya habría parado Esta puta mierda Yo le he dejado rojo Y nada Se va a morir, tío ¿Para qué? Y los de mi equipo Se sacan un ripper Yo, Felipe Nada, tío Que siempre por detrás Por detrás Por detrás Por detrás Por detrás Por detrás Que le gusta dar por el culo, tío Es así de claro Nada No tiene más Le gusta dar por el culo Y por eso hacen Por eso matan así, tío Joder Y ahora le maten un tiro Venga, tío Tengo que sacarme algo Joder Estoy haciendo la duda De campero, ¿sabes? Estoy moviendo De esquina a esquina ¡No! Por detrás No Otra vez Dios, tío Es que no puedo No puedo Siempre hay un hijo de puta Que me da por detrás ¿No ha muerto? ¿No ha muerto? Menos mal Que al menos Puedo acabar en positivo ¿Tú qué haces ahí? Mira, le estaba con mano Del manco ¿Sabes? No puede ser, tío Es que no Aparte de que voy yo A muy a lo loco Porque no me gusta Estar quieto, tío Es que no Mira ese ¿Sabes? Que se tumba ahí Antes de verme Estamos respondiendo En el C, tío A ver ¿Dónde está? Ahí es Capullencitos La M14, tío Es la máquina, tío Es la hostia Y nos van a ganar Al final ¿Sabes? Qué triste En fin En fin Que nada Que esto Es de primer Un martirio, tío Es que ya Para quejarme ¿Para qué? Espero que no Os haya gustado Esta puta mierda De partida Que os hayáis divertidos O sí Eso Seguro que alguna risa Habréis echado Y bueno Esto ha sido todo Un saludito Espero que las próximas partidas Vengan mejor Y hasta la próxima